Y nuevamente Miguel Pérez Y el saludo va allá para toda mi gente de Barrio Guadalupe, Quilapa Y allá para toda la familia Pérez Berlenteır, El saludo, gilip غes oral Berlente Hanım, El saludo Berlente Arabes Berlente Hanım, El esse saludo Una cuya, cuya chica y lluna yo Una cuya, cuya y yo chica y lluna ve y lluna tallo Una cuya, cuya chica y lluna yo Una cuya, cuya y yo chica y lluna ve y lluna tallo Y el saludo es, allá para mi amigo, Lufirno Hernández Romero Y para toda la familia Hernández Échale Cunda tuntona beisa tuntona ñuyú Yoshinakasha ikamabinti kobiyu ñulo yo Cunda tuntona beisa tuntona ñuyú Yoshinakasha ikamabinti kobiyu ñulo yo Yoshinakasha ikamabinti kobiyu ñulo yo Cunda tuntona ñuyú Cunda tuntona amigoy Yoshinakasha ikamabinti kobiyu ñulo yo Cunda tuntona ñuyú Cunda tuntona amigoy Yoshinakasha ikamabinti kobiyu ñulo yo Yoshinakasha ikamabinti kobiyu ñulo yo